Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Sí, hoy estoy aquí, aunque este sea el plató habitual de Topes de Gama Plus, pues hoy vengo con un vídeo que tenía que ver con hardware, es decir, mi próximo móvil, qué móvil voy a probar a partir de ahora, porque ya sabéis que, bueno, tengo el Pixel ahí en proceso de reparación, así que si quieres ver con qué móvil me he quedado, cuál he elegido, quédate a verlo porque va a estar interesante. Venga, pues empezamos, ¿eh? Arrancamos con este vídeo de me cambio al adiós Pixel, ya sabéis los que me conocéis que llevo usando varios meses el Pixel 3 XL, siempre he sido usuario de Pixel, la verdad, desde sus inicios he usado los terminales Nexus y luego usé el Pixel XL, el Pixel 2 XL y ahora el Pixel 3 XL. Bien, ¿qué ha ocurrido? Para el que no sepa de qué estoy hablando, bueno, pues que hay un fallo en la cámara, la verdad que es un fallo que afecta no solo a la cámara, sino también a las aplicaciones que utiliza en la cámara, caso de Instagram, caso de Snapchat, caso de las historias de YouTube, en fin, es un teléfono en el que ahora mismo no puedo trabajar. Si queréis, de todas formas, más información sobre ese fallo, hice un vídeo en Topes de Gama Plus que os dejaremos una tarjetita por aquí para quien quiera profundizar un poquito más en el tema, ver de qué va el fallo, qué ocurre y demás. El caso, he decidido cambiarme de teléfono mientras espero una actualización para el Pixel 3 XL y así pruebo otras cositas. Entonces, voy a decir ya qué teléfono es el que he elegido, la verdad que lo estabais esperando mucho, me habéis dicho un montón por Instagram, de todo, y este de aquí es el elegido, Samsung Galaxy Note 9. No estoy descubriendo América, evidentemente todos sabemos que es un excelente terminal, pero sí me gustaría deciros cuáles han sido mis motivos para elegir este teléfono y no otro, evidentemente, porque hay muchas alternativas, que si el OnePlus 6T, que si el Mate 20 Pro, que si, yo qué sé, el iPhone XS Max, que sé, no iba a ser, pero bueno, yo qué sé, que hay muchas alternativas en el mercado, y eso, oye Miguel, ¿por qué viniendo de un Pixel has elegido el Note 9? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que yo cuando busco un teléfono, busco teléfonos grandes, ¿vale? Principalmente por varios motivos, uno es la batería, en un teléfono grande, pues evidentemente, la batería va a tener más capacidad, más amperaje, con lo cual hace que aguanten a lo largo del día, ¿no? Mi uso suele ser bastante exigente, hago, aparte de utilizar el móvil como herramienta de trabajo, incluso para grabar vídeos, absolutamente todo, también juego, también hago mis cositas, en fin, un uso bastante intenso del teléfono, ¿no? Entonces, normalmente un teléfono de formato pequeño, de estos que le gustan tanto a Carlos, pues a mí no me aguanta en el día, con lo cual siempre tengo que tirar casi obligado por los teléfonos plus o grandes, ¿no? En este caso Pixel 3 XL o en el que nos ocupa hoy el Galaxy Note 9, ¿no? Burro grande, ande o no ande. ¿Por qué también me gustan los teléfonos grandes? Pues porque consumo mucho multimedia y me gusta disfrutar de ello en una pantalla grande. Juego mucho, juegos como Brawl Stars, por ejemplo, me vician y evidentemente, si estás en una pantalla demasiado pequeña, pues te cuesta verlo, ¿no? También veo muchísimos vídeos de YouTube, con lo cual el tamaño grande para mí es perfecto, es verdad que no es ideal, porque luego se hace incómodo en muchos momentos, pero, oye, es lo que hay, ¿vale? Entonces, ese punto es súper importante. Luego, ¿por qué más he elegido el Galaxy Note, aparte de su potencia, su capacidad? Vamos a ponerlo como opciones de productividad, ¿no? Porque es un teléfono, evidentemente, muy enfocado a la productividad del usuario y es un concepto que a mí me gusta muchísimo. De hecho, en el iPad que tengo actualmente, tengo una funda con teclado, porque estos cacharros, estos gadgets que usamos en el día a día, para mí son una herramienta de trabajo, igual que para ti seguramente, para muchos de vosotros también lo sea, y me parece que buscar este concepto de productividad es una buena idea, ¿no? Entonces, el Galaxy Note 9, dentro de los teléfonos que hay hoy en día, me permite tener un almacenamiento bastante tocho. Este es el modelo de 512 gigas. Aparte de toda la potencia que tiene, que evidentemente te puedes hacer varias cosas a la vez, la funcionalidad del Samsung DeX, que puedas conectarlo a un monitor externo, pues para trabajar en algún archivo de alguna hoja de cálculo, yo qué sé, ¿no? Estas cosas que son, bueno, un poquito más avanzadas y que hacerle una pantalla pequeña, pues se queda corto, ¿no? En fin, ya veis por dónde voy, ¿no? El concepto productividad y luego hay un detalle por encima de todo, o sea, que me ha hecho decidirme por el Galaxy Note 9. ¿Cuál es? Te lo puedes imaginar. Ese pen, ese pen. Esto, evidentemente, hay gente que no lo entiende y hay gente, de hecho, hay gente que tiene un Galaxy Note 9 que no ha usado en la vida este aparatito. Bueno, para mí es fundamental, es fundamental y es el motivo principal de la elección del Galaxy Note 9. ¿Por qué? Bueno, pues yo en su día usé un Galaxy Note 4, también usé el Galaxy Note 3, es decir, he sido un usuario que me ha gustado siempre este formato, es pen, y lo digo por una razón, principalmente porque la creatividad te surge en momentos inesperados, ¿no? Entonces, tener una herramienta como esta que te permita, en un momento dado, sacar el lápiz y hacer una anotación, apuntarte un esquema mental, yo qué sé, ¿no? O sea, hay mil maneras, ¿no? De hacer lo que, evidentemente, no estoy diciendo que sea mejor ni peor que hacerlo en un boli, en un papel normal o hacerlo con el teclado, ¿vale? O sea, simplemente, para las personas que seáis como yo, que, por ejemplo, me gusta mucho escribir, me gusta dibujar, aunque no soy muy ducho en esas artes, pero bueno, me gusta mucho escribir y, de hecho, me considero, lo voy a poner muy entre comillas, porque, evidentemente, no quiero venir aquí de nada, pero me considero que tengo una letra más o menos decente, ¿no? Entonces, es una letra que me gusta escribirla, o sea, es decir, disfruto, ¿no? Cuando estoy escribiendo con mi propia letra de mi puño y letra, ¿no? Entonces, este dispositivo, digamos, que reúne esas características que a mí me hacen decantarme por él. Ese pen, aparte de, por ejemplo, que lo podéis aprovechar un montón en, por ejemplo, en vuestros stories de Instagram, ¿no? O sea, quedan mucho más bonitos, si tienes una letra buena, evidentemente, si tienes la letra de Jaume, mejor déjalo, porque parece que lo ha escrito un niño de cuatro años, ¿no? Desde aquí, un abrazo, Jaume, te llevo aquí in my heart, ¿eh? Es broma, pero, en serio, si sois esas personas creativas, ¿no? Que os gusta un poquito el dibujo, la escritura y demás, es un dispositivo que se disfruta una barbaridad. Y, por último, pero no por ello menos importante, me he decantado por este Galaxy Note 9 debido a Samsung One UI. Ya sabéis que esta es la nueva interfaz, la nueva capa de personalización desarrollada por Samsung que han presentado hace bien poquito. De hecho, aprovecho para hacer spam, tenéis un vídeo en Topes de Gava Plus y no han visto de qué va Samsung One UI, no sé qué estás haciendo. O sea, por favor, pásate por allí, te voy a dejar tarjetita también aquí para que lo veas, ¿vale? En fin, ha sido el cambio más grande de la interfaz de Samsung en los últimos años, ¿no? Ha sido un cambio brutal, un rediseño completo, han cambiado el chip de manera abismal, yo creo que les hacía falta, en mi opinión personal, y de hecho van a incluirlo con los S10 y va a ser como el camino a seguir en este 2019 y el punto de partida para un software de Samsung muy distinto a lo que veníamos viendo con Samsung Experience. Entonces, este Samsung One UI me ha gustado, es de verdad que para mí estéticamente sigue siendo un puntito infantil, pero tengo que reconocer que me han ganado. Me han ganado porque es un software pensado para la productividad en todos los sentidos, ¿no? Lo dije en el vídeo de Topes de Gava Plus, es un software en el que todo está a mano, ¿no? De hecho, lo han desarrollado con esa idea. Tú, cuando entras en los ajustes, por ejemplo, al sistema, pues ves la parte de abajo, todos los ajustes quedan al alcance de tu dedo pulgar, es decir, para el uso con una sola mano. Me parece un cambio muy, muy acertado, o sea, yo no es la palabra, ¿no? Acertado. Es verdad que estéticamente te puede gustar más o menos, pero desde luego la interfaz le han metido los gestos, le han metido una nueva multitarea, le han puesto un montonazo de cosas, han rediseñado por completo todo y me parece una absoluta maravilla. Así que nada, estas han sido las razones, los motivos por los cuales yo he decidido optar por el Galaxy Note 9. Veis que se junta un poco todo, pero el motivo principal, de verdad, aparte de Samsung One UI, es el lápiz, ¿vale? El S Pen yo creo que es el motivo principal de compra de un Galaxy Note 9, porque te permite una serie de cosas que no puedes hacer con otro teléfono, y esto sí que es diferencial de un Galaxy Note. Que quieres cogerte un GIF de Instagram, que quieres hacerte una anotación en una captura de pantalla, al final es infinitamente más cómodo hacerlo con un lápiz que hacerlo con el dedo. ¿Se puede hacer con el dedo? Por supuesto. ¿Y a veces alguno lo hará más rápido o tal? Pues sí, pero oye, esta es mi elección y esto es lo que yo he decidido, aparte porque me gusta. En fin, así que nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Nada, es un placer para mí estar aquí en Topes de Gama, aparecer contándoos un poquito mi experiencia en hardware, que no suelo habituarme en estas sendas, en estos caminos, pero bueno, ahí que estoy. Oye, espero que os haya servido mis motivos de decisión y que os sirvan para plantearos. Oye, pues es verdad que quizá pueda necesitar yo un teléfono de estas características por este motivo, por este motivo y por este motivo. Que no todo en la vida es estética, que el Note es precioso, no todo en la vida es potencia bruta, hay cosas más allá y que te pueden facilitar mucho tu día a día. Así que nada, si te ha gustado, pues déjate un me gusta, coméntame en comentarios, oye, ¿qué te parece mi decisión? Hubieras elegido tú lo mismo, porque evidentemente ahí me encantan también los OnePlus 6T, los Mate 20 Pro, todos estos teléfonos también me gustan, pero no tienen esta característica fundamental. Así que nada, imagino que esta gente tendrá un vídeo para mañana, o sea que les podéis ver mañana y a mí me veréis en Topes de Gama Plus, que ahí estaremos esperando con los brazos abiertos. Que vaya muy bien, chao.